Acaban recientemente de ocurrir, en este salón hay cosas misteriosas, alguien diría que fantasmas, se tomó la votación de mi reserva y resulta que tuvo una enorme mayoría en contra. He hablado con todos mis compañeros y dicen que votaron a favor, particularmente los de mi partido. Tengo la información de que solo tres votaron a favor. No es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T. Es infamante que en esta Cámara solo se aprueben las reformas constitucionales que envía el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión. El presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émulos y de sus lambiscones niegan la palabra hasta su propio jefe. Me voy y que quede aquí y no les volveré a dejar pasar una más. ¡Hipocitas! 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 ¡Hipocitas!